Se ubica la Cocoroca. Va a ingresar Joy La Vida, último romance. Sangre Maleva. Se ubicó Tower of Fortune, Domingo Nuevo. Va a ubicarse Bob Hunter Ballet. Que vira. Preparándose. Partieron. Puerto Quito en la delantera. Segundo, Grito Final. Tercero, Hunter Ballet. Cuarto, Bochornosa. Está a corta distancia por el lado interior. Pasa al primer lugar por fuera, Entero Rico. Este último queda en el primer lugar en la curva de los 900. Segundo, Bochornosa. Tercero, Joy La Vida. Cuarto, Sangre Maleva. Quinto, Puerto Quito. En el sexto, Bobi pasa al quinto. Séptimo, por fuera, Good Vision. Octavo, último romance. Noveno, Domingo Nuevo. En la décima ubicación, Kevira. En la última ubicación, Tower of Fortune. Bochornosa, entrando a tierra derecha. Joy La Vida por el centro en el primer lugar. Segundo, por fuera, Sangre Maleva. Tercero, Entero Rico. Cuarto, Bochornosa. Quinto, cuarto, Quito. En los 400. Sexto, último romance. Séptimo, Good Vision. Octavo, por fuera, Hunter Valley. Noveno, Kevira. En la décima ubicación, La Cocoroca. A corta distancia por el lado interior. Bochornosa. Joy La Vida mantiene el primer lugar. En pareja por el lado interior. Bochornosa. 200 metros finales. Pasa al primer lugar. Segundo, Joy La Vida. Tercero, último romance. En el cuarto, Bob. Quinto, por fuera, Sangre Maleva. Mantiene Bochornosa. La delantera con cuerpo. Segundo, Joy La Vida. Último romance por el lado interior. Pasa al segundo lugar. Y gana Bochornosa. Último romance. Tercero, queda Joy La Vida. En el cuarto, Bob. Quinto, Tago de la Focción. Sexto, Hande Valley. Séptimo, Puerto Quito. Octavo, Sangre Maleva. Noveno, Good Vision. Décimo, queda Grito Final. Después viene el Domingo Nuevo. Entero Rico. Kevira. En la última ubicación, La Cocoroca. Y ese lundísimo compromiso del día. El triunfo de Bochornosa. La hija de Bobo Man con Patricio Galacia. Víctor Moritz y el preparador. Aralas Cameles. Estuta, Lo Caballero. Y el triunfo de Bochornosa. Número 6. Dividiendo de 5.40. El segundo lugar sería para el número 8. Último romance. A 3.20. Luego estaría el 9. Joy La Vida. 3.90. Esperamos el orden oficial. Un décima carrera. Primero el 6. Bochornosa. Segundo el 8. Último romance. Tercero el 9. Joy La Vida. Cuarto el número 11. Bob. Quinto el 4. Hunter Valley. La undécima carrera fue ganada por 3 cuartos cuerpos. El tercero. A media cabeza el cuarto. A un cuerpo de 3 cuartos. Tiempo de 1 minuto 9 segundos. 97 centésimas. Todas las 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 Partieron, Puerto Equito en la delantera, segundo Grito Final, tercero Hunter Valley, cuarto Bochornosa, está a corta distancia por el lado interior, pasa al primer lugar por fuera de Entero Rico. Este último queda en el primer lugar en la curva de los 900, segundo Bochornosa, tercero Joy La Vida, cuarto Sangre Maleva, quinto, cuarto Quito. En el sexto Boi pasa al quinto, séptimo por fuera Good Vision, octavo, último Romance, noveno Domingo Nuevo. En la décima ubicación Kevira, en la última ubicación Tower of Fortune entrando a tierra derecha. Joy La Vida por el centro, en el primer lugar, segundo por fuera Sangre Maleva, tercero Entero Rico, cuarto Bochornosa, quinto, cuarto Quito. En los 400, sexto, último Romance, séptimo Good Vision, octavo por fuera Hunter Valley, noveno Kevira. En la décima ubicación La Cocoroca, a corta distancia por el lado interior, Bochornosa, Joy La Vida mantiene el primer lugar. En pareja por el lado interior, Bochornosa, 200 metros finales, pasa al primer lugar. Segundo Joy La Vida, tercero, último Romance, en el cuarto, Bochornosa, quinto por fuera Sangre Maleva, mantiene Bochornosa, la delantero con cuerpo. Segundo Joy La Vida, último Romance, por el lado interior, pasa al segundo lugar y gana Bochornosa, último Romance, tercero queda Joy La Vida. En el cuarto, Bochornosa, sexto, sexto, Hande Valley, séptimo Puerto Quito, octavo Sangre Maleva, noveno Good Vision.